¿Cómo funciona? El agarre de los neumáticos al pavimento es crucial. Si un neumático pierde en adherencia, aunque solo sea una fracción de segundo, el peligro es máximo. Cuando la carretera está mojada, los neumáticos se enfrentan a un gran reto. Y es que si el agua se interpone sobre el neumático y el suelo, se pierde el contacto directo entre ambos. Una catástrofe. ¿O no? Porque los neumáticos están especialmente diseñados para evacuar toda esa agua. Y es que un neumático es una auténtica bomba de agua. A 100 kilómetros por hora, es capaz de evacuar más de 6 litros de agua por segundo para mantener el contacto con el pavimento. Vale, pero ¿cómo funciona? La anatomía de un neumático es sencilla, al menos a simple vista. La anatomía de un neumático es sencilla, al menos a simple vista. Es una combinación compleja de más de 120 materiales diferentes. Juntos, proporcionan flexibilidad, resistencia y agarre. Pero lo que de verdad lo convierte en una bomba capaz de evacuar una cantidad asombrosa de agua es el diseño de sus surcos, o dibujos. Cuatro tipos distintos de surcos conforman la circunferencia de un neumático. Y además, hay una serie de surcos perpendiculares más estrechos. Esos huecos de la banda de rodadura del neumático son los que permiten expulsar el agua que haya debajo y no perder así el contacto con el asfalto. Al desplazarse sobre una superficie mojada, el neumático expulsa el agua formando una ola justo delante. Esta ola apenas dura una fracción de segundo, el tiempo que tarda el neumático en aplastarla. Ese es precisamente el momento más peligroso de todos. Cuando el agua penetra en los surcos y cubre los huecos disponibles. Si no se evacuara el agua de inmediato, el neumático podría subirse a la ola y perder el contacto con el suelo, provocando que el vehículo patinara. De modo que la presión que ejerce el peso del coche transforma el neumático en una bomba de agua. Son toneladas de hierro presionando el neumático, sus surcos y el agua que estos contienen. Como el agua no se comprime, el espacio que ocupa en el neumático se empequeñece con la presión y al agua no le queda más opción que salir de allí. Los surcos perpendiculares son una vía de escape. Conectan los surcos principales con los flancos del neumático. El agua, por lo tanto, sale despedida violentamente del neumático por sus laterales. El 30% del volumen de agua que entra en el neumático sale despedido. El 70% restante se ve atrapado entre los surcos principales durante el periodo corto de tiempo que esa zona del neumático está en contacto con el suelo. Cuando un vehículo circula 100 kilómetros por hora, esa fracción de tiempo es inferior a una centésima de segundo. Al final, ese agua saldrá también despedida del neumático, esta vez por atrás. Así es como, valiéndose del peso del vehículo, el neumático se convierte en una bomba de agua rápida y eficaz, capaz de evacuar 6 litros de agua por segundo de debajo de un coche que circula a 100 kilómetros por hora. Con cuatro bombas como esa, podríamos llenar hasta 12 bañeras por minuto. Pero id con cuidado, porque cuanto más rápido vaya el vehículo, menos eficientes serán las bombas del mismo. A medida que aumenta la velocidad de giro del neumático, disminuye el tiempo de contacto que mantiene con el suelo. Por lo tanto, tendrá menos tiempo de evacuar la cantidad de agua necesaria. Durante una tormenta intensa, y para no exceder el umbral de eficiencia del neumático, lo mejor es reducir la velocidad, con un poco basta. A 100 kilómetros por hora, el neumático evacúa una cantidad impresionante de agua. 6 litros por segundo, 12 bañeras por minuto, una piscina por hora. Pero solo si está en buenas condiciones. Si el neumático está demasiado desgastado, los surcos estarán menos definidos y serán, por lo tanto, menos eficientes. De todas formas, gracias al diseño de estos surcos y a la presión que ejerce el coche sobre ellos, unos neumáticos en buenas condiciones son como bombas de agua monstruosamente eficaces que merecen toda nuestra admiración.